Hoy te vamos a dar una selección de restaurantes para comer en una ciudad que te va a alucinar. Hablamos de Cracovia. Empezamos con el restaurante Saragués. Está ubicado en la misma plaza mayor de la ciudad, por lo que es un sitio perfecto para reponer energías. Tienen una especialidad, la carne de ganso. De hecho, Saragués significa ganso gris. Vas a ver muchísimas especialidades, entre las cuales destaca un espectacular postre. También te recomendamos que vayas al mercado Kleppers. Ojo, hay uno nuevo y uno antiguo. Tienes que ir al antiguo. Aquí verás puestos de todo tipo, con producto fresco, listo para comer. Puedes hacer una parada en el Café Wenzel, en la Plaza Mayor. Un sitio perfecto para tomar un café y un dulce. Si buscas una opción más gastronómica, te recomendamos el restaurante Farina. Recomendado en la guía Michelin, aquí vas a encontrar una selección de platos internacionales alucinantes con un protagonista. El pescado. El restaurante Wierszynek es un sitio al que tienes que ir sí o sí. Ubicado en la misma Plaza Mayor, vas a alucinar con su decoración. Totalmente de otra época. El restaurante Potbaranem es, probablemente, mi sitio favorito para comer en Cracovia. Un lugar ultra auténtico, en donde veréis turistas y locales a partes iguales. Perfecto para probar y disfrutar la auténtica comida polaca. No te lo puedes perder. Seguro que has oído hablar de la Zapienkaki, pues en la Plaza del Mercado Judío tienes el mejor puesto de la pizza polaca. Seguimos en el barrio judío para conocer Bazar, un bistrot super moderno en el que tienes que probar la especialidad, la hamburguesa de Cracovia. Y no te pierdas sus maravillosos dulces. Acabamos nuestra lista de restaurantes donde comer en Cracovia sin salir del barrio judío. Aquí tenéis Klesmer Hois, un restaurante judío super auténtico para probar la auténtica gastronomía judía de la ciudad. Platos tradicionales y, ojo, hay música en la ciudad.